El que busca encuentra al final lo que haya conmigo No, 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 no preguntes de dónde salió OVNI aterriza en el momento inesperado Que no te asustes lo que traigo en mi mano Lo que tengo en mi cabeza es mala cosa, soy macabro Mira, a ti yo te tengo en la mira Camina, camina No quiero tapón en la vía, vana No duques que te arrolles mi patana, jala Por la que lo te ríe no se raja Lo que escupo manifiesta la cultura, lo correcto representa hip hop Si te gusta consumir vaina dura cuando pruebes esta melma, brinca Brecha pa' acá, pa' que aprendas como ellos Controlo instrumentales a mi merced Nadie te lo brega como yo lo puedo hacer Son pocos que se pueden comparar, ¿tú no ves? ¿Tú no ves? ¿Tú no ves? ¿Tú no ves? Observando este bollo de hilo que lo tiene a to' confundío Tanto perdío, al final son to' malparío ¿Quieres visitar sala nueva del Darío? Pues ven pa' que choque conmigo Mijo, te buscate tremendo lío Digo, te buscate tremendo lío Tío, tío El que busca encuentra al final lo que haya conmigo es tremendo lío Tú estás confundío, enredado perdío Y lo tuyo es tremendo lío Yo estoy decidío, entregado, prendío Y lo mío es tremendo lío Lo mío es tremendo lío Digo, lo mío es tremendo lío 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 ¡Suscríbete!